Advertencia. El video que verás a continuación, es realizado con el fin de entretener, en ningún momento se maltrata al animal y ninguna persona resultó herida. Se les recomienda discreción. Verlo bajo la supervisión de un adulto. Desde Alangací, la banda tricampeona, San Tomás, la tricampeona. ¡Epa! Allí vienen los hermanos Bajiquica, por el caminito. Aquí te espero, y no desespero, por donde los lleven yo, por cualquier camino. ¡Allá vamos! La bicampeona por la semana, Gustavo Tenazquez. ¡A todo más! ¡Sí! ¡Qué rico! Amor, amor, ¿por dónde andarás? Dejaste a mi corazón. Amor, amor, ¿por dónde andarás? Dejaste a mi corazón. Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor. Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor. ¡Por dónde andarás! Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor. Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor. Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor. Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor. Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor. Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor. Es mi bastante divertido, que bien. Santo Tomás Te GTA ¿Esta es tu banda? ¡Tanacional! Con esta banda si se baila, y bueno, este de Paquito Godoy, ¡vamos César! Dame un besito que te muero por tu amor, y la miradita que te muero de pasión Dame un besito que te muero por tu amor, y la miradita que te muero de pasión La primera vez que te enamoré, la primera vez para ver... Dame un besito que te muero por tu amor, y la miradita que te muero de pasión Dame un besito que te muero por tu amor, y la miradita que te muero de pasión ¡Ay, Seneida! ¡Ay, Seneida! ¡Yo te quiero! ¡Ay, Seneida! A mi cucho, a mi cucho, yo me voy, a mi cucho, a mi cucho, yo me voy Su amigo, Gustavo Velázquez, y la banda, Trinca Ruella Con un palito de escoba, barro de mi guardia y mi conredor Para que pase mi negra, con su don aire de hermosa flor ¡Ay, Seneida! ¡Ay, Seneida! ¡Yo te quiero! ¡Ay, Seneida! A mi cucho, a mi cucho, me voy, a mi cucho, a gozar, yo me voy A mi cucho, a mi cucho, me voy, a la tierra de Ulises, me voy ¡Ay, Seneida! ¡Yo te quiero! ¡Qué trombo de sonido! ¿Quiénes son? ¡Las, las, las, las campeonas! ¡Este es el swing del trombón! ¡Las, las, las campeonas! ¡Efectiva! ¡Los, los, 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 los! ¡Ya viene Víctor, los perdidos! ¡Mañiquita! ¡Toca, Víctor, toca! ¡Mañiquita! 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 Para que sepan, esta es la tricampeona, desde Arancací para el mundo entero. ¡Santo Tomás! ¡Boca, Víctor, Boca! ¡Boca, Víctor! ¡Boca, Víctor, Boca! ¡Boca, Víctor, Boca! ¡Boca, Víctor, Boca! ¡Boca, Víctor, Boca! ¡Eh! 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 ¡Eh!